Quisiera yo saber volar y comprender ¿Por qué razón hacemos daño a nuestro corazón? Si al final seremos tierra, nada más Tal vez habrá un lugar que deje al Rey Señor Lanzar su trino al sol, cantando solo por cantar La extraña humanidad, que ya entenderás Que tienes que aprender a convivir en paz